Mi nombre es Javier Bello, nací en Bogotá, pero me crié por acá en el Caquetá. Mi trabajo ha sido desde muy chino en las canoas, de ahí ya me monté esta ruta de leche y gracias a Dios me ha ido bien. Río Negro ha sido un pueblo siempre como algo lejano, olvidado, de todo, pero gracias a Dios ahorita ha surgido. Hace unos dos años, dos años hace que surgió eso del Kiosco Vive Digital y llegó a Río Negro e incluso hay hasta por allí en las veredas hay kioscos. Pues la gente ha aprendido porque por aquí nunca ni las veredas se miraba eso, pero ha surgido y la gente va aprendiendo y día tras día aprenderán más. Mi mamá fue una excelente cocinera, para qué vamos a decirle, mi mamá fue una excelente cocinera. Ella la contrataban para hacer un asado y una fiesta y yo iba con ella, siempre andaba con ella mirando cómo era que hacía y uno va aprendiendo. Y entonces me nació eso de cocinar. El Kiosco Vive Digital me ha ayudado en promocionar la carne, explorar sobre por lo menos aliños, que uno encuentra qué formas de aliños de varias clases, cómo aliñan las carnes y todo eso. Yo me promociono en eso, en el Facebook, la carne la promociono y digámoslo, o sea, ahí comienzan los amigos, uy, usted verdad que hace un asado a tal, entonces ahí lo están llamando a uno porque uno pone ahí el teléfono y las fotos de las carnes asadas, entonces ahí lo están llamando y ya he ido a varias partes, a Florencia, a Donsello, todo gracias al Kiosco Vive Digital porque por ahí nos promocionamos. Si no existiera el Kiosco Vive Digital no estaríamos tan avanzado en tecnología porque por aquí no se miraba. La tecnología era un teléfono radial y lo llamaban a uno ahí, ah, que venga que lo solicitaron en telecom y no era más. El mensaje que yo le doy a la gente de las veredas, las comunidades, es que se metan a los kioscos a investigar, ahí aprende mucho uno, eso le sirve para mucho, es el consejo máximo, lo máximo del kiosco, ahí aprende mucho uno. Ahí uno aprende lo que por aquí nunca le enseñan, la tecnología por aquí es básica en una cartilla, en cambio en el kiosco usted va y hace la práctica y la teoría de una vez ahí mismo. ¡Gracias!